Y mucha atención a estos informes especiales, se siguen reportando accidentes automovilísticos aquí en el casco urbano, aquí en la capital. Dennis Andino, adelante. Buenas tardes Pablo Gerardo, buenas tardes oyentes y televidentes. Registrar que a la altura del boulevard Fuerzas Armadas se han registrado dos accidentes, sin embargo estos han sido de menor impacto considerando que han sido colisiones leves que se han registrado entre algunos vehículos y algunos taxis. Sin embargo en la colonia El Prado si se ha registrado uno donde un motociclista ha resultado con varios daños, heridas y ha sido trasladado por el 911 a un centro asistencial, repito un motociclista que entendemos según la información que nos han confiado, cuando trabajaba en una farmacia y al circular bajo el puente del Prado o a la altura del Prado en una de las vías donde no existe semáforo y no se sabe a ciencia cierta quien lleva al derecho a vía, pues un vehículo ha provocado el accidente con un motociclista. Han chocado un motociclista y junto a otro conductor de un vehículo provocando un aparatoso accidente dejando con mayores daños al señor que se conducía en una motociclista. No se han registrado el nombre porque el 911 ya lo ha trasladado a un centro asistencial, no sé si al hospital, escuela o al seguro social que era el más cercano considerando las heridas de gravedad que este llevaba, ha recibido la atención primaria por parte de la emergencia del 911 pero ha sido trasladado hacia un centro asistencial y dejando la motocicleta en el sector del Prado. Aquí a los familiares se identifican a esta persona que hasta este momento no se ha brindado la información del nombre, de quién se trata, pero sí ha sufrido severos daños producto de este accidente en la colonia El Prado. Se han registrado tres incidentes de accidentes automovilísticos aquí en el casco de la ciudad capital. Pablo Gerardo. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Y mucha atención, ya hemos llegado.